Lo que vemos es la pirámide, es una pirámide hecha para Lenin, adentro está el cadáver embalsamado. Inicialmente iba a ser también para Stalin, pero lo han sacado por genocidio. Todo esto directamente podemos ver al fondo del Kremlin, y todos los bustos que están allá, ahí lo pueden ver a Stalin, el busto de Stalin allá, que es ahí donde está aterrado Stalin, lo dejaron afuera. Directamente para Cadena Eco, es el Shopping Goom, antes era las oficinas estatales en la época comunista, y al fondo, a la izquierda, más a la izquierda, el Museo de Guerra, ¿sí? Y acá está el Comedios de Moscú. Uno de los malls más importantes, el RUM. Sigue el festejo del Mundial. ¿Qué ven de helados, eh? Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? masses ifc ¡Gracias!